Y ser de ti la fragancia para tu piel Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas Y aún me pides que te compre un reloj cartel Te doy mi sol, calor de un nuevo amanecer Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan que está mojado en el café Te doy las de quemar, ha dejado en mi piel Hiciera mi corazón que nunca lo nuevo irá a buscarte Y verte siempre la moda aparición Y por más que yo te quiera es que no me alcanza Y aún debo aquella cartela del cambio Te doy mi sol, calor de un nuevo amanecer Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan que está mojado en el café Te doy las de quemar, ha dejado en mi piel Y dar su piel que está mojado en el café Y dar su piel que está mojado en el café Y dar su piel que está mojado en el café Te doy las de quemar, ha dejado en el café Desde una canción que es como el agua de beber Te doy mi sol, te doy mi pan, amor Te doy mi pan, te doy mi Dios, te doy mi mar, hay hombre La 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 ¡Azúcar! La reseña que hizo La Nación sobre el concierto de So Far, y decía justamente, el plato fuerte de la noche, cantarte, ¿verdad? Por supuesto, Yoshi, Kitaro, que vino de corriente, excelente, un joven compositor, y también Juan Vera, que a mí me sorprendió, pero gratísimamente, excelente, excelente. Juan Vera se sorprendió hace rato que le dé la asociación a su copa. Claro, no, pero este es Juan Vera Esquivel. A su copa. Pero, en serio, ellos contaban en algún momento que estuvieron en un encuentro de grupos vocales, y que representando a Paraguay llegaron a estar entre los top, los mejores del mundo prácticamente, así que sería bueno que nos cuenten también eso. Sí, eso fue una... Espera, vamos a presentarnos para que la gente les conozca. De derecha a izquierda, de derecha a izquierda, Ramses León, Tenor. Carmiña Méndez, Mecho. Carlos Ayala, Barítono. A ver, Samanigo, no soy soprano. Bajo. Ah, ahí es un antiguo error mío, acaba de salir de la luz, corregido por el doctor Juan Manuel Marcos, en otra radio. Sí. Sí. Pero eso es el padre Mazarino, que nos decía nosotros, los que teníamos las voces blancas en el coro, ustedes son los sopranos, ¿verdad? Los mejores de Norino deberían haber sido... Sí, pues no, decían sopranos. Ah, si eran niños, sí. No, es cuando éramos niños, pues. Ah, entonces tenía razón el padre Mazarino, me corrigieron mal. Eran los sopranos por la familia de los mafiosos, por la serie que iba a venir después ya. Ah, cuando se trata de niños, sí. Me presento, yo soy Guadalupe Cacabelos y canto de contralto. Muy bien. Y yo soy estrella y canto de soprano. ¿Todos son estrella o no? Es mi nombre, quiero decir. Nosotros tenemos una estrella propia del grupo, no creo que otro grupo se precie de tener una estrella como ella. Sí, a mí me llegaron a preguntar si me cambié el nombre, tipo, para un nombre artístico. Le digo, no, de verdad, siempre, toda mi vida fui estrella. Sí.